A esta hora de la tarde, Enrique Villanueva, te saludo, Kike, ¿qué tal? ¿Qué gusto? Héctor, qué gusto saludarte y pues como lo decíamos la semana pasada, esto que se llamaba 2021 ya está en agonía, estamos a cuatro días de que se acabe este año y seguramente para muchos fue un año complicadísimo, un año difícil en donde se perdieron muchos seres queridos, en donde se perdieron trabajos, pero bueno, no nos vamos con lo malo que creo que ya lo conocemos y en todos los espacios informativos lo hemos estado dando a conocer, quiero irme con lo bueno y cuando me puse a buscar cuál sería una de las cosas buenas o de las mejores cosas que hicimos, más allá de las vacunas, más allá de los médicos, las enfermeras, los afanadores, todo es personal de los hospitales que se la ha estado rifando desde hace mucho sin descanso, quiero poner sobre la mesa a ver qué opinan ustedes allá en casa y en el automóvil donde están escuchando, creo que uno de los grandes aciertos del 2021 no estuvo aquí en el planeta. Estuvo allá afuera. La carrera espacial del 2021 es impresionante. Los millonarios más millonarios del mundo dieron gala de su poder económico y científico y empezaron a hacer algo que ahorita vamos a llegar al punto de si es necesario o no, pero vamos con el recorrido. Todo este relajo, bueno, de hecho lo empezaron desde hace mucho tiempo, pero quien puso, digamos, que la piedrita en el zapato a los otros millonarios fue en julio Richard Branson, cuando Virgin Galactic hace historia y se convierte en la primera marca de vuelos comerciales espaciales, volvió a abrir la puerta y bueno, con una tripulación estratégicamente planeada. Una señora que durante toda su vida había querido ir al espacio, no lo hizo, este Richard Branson la lleva, también se lleva a dos de sus compañeritos y bueno, las palabras que hace son dignas de Neil Armstrong cuando pisó la tierra, causó gran, gran emoción, le dio una vueltecita a la atmósfera y creo que fue ahí el parteaguas de una de las cosas más importantes. Después vino el señor Jeff Bezos, a quien muchos de nosotros le hemos contribuido para que esto haya sido posible a través de Blue Origin. Una de las cosas que hizo más destacadas de este viaje es que le dio a William Shatner, el famoso Capitán Kirk, esa posibilidad de cumplir su sueño realidad. Recordemos que durante muchos años él fue el famoso Capitán Kirk de Viaje a las Estrellas y a sus 90 años pudo estar en el espacio, ahora sí, más allá de los foros, dándole la vuelta en una de las experiencias más interesantes. Y bueno, obviamente no puede faltar Elon Musk y su equipo, que terminó de darles empujón a SpaceX en un viaje interesantísimo y que además no solo eso, él marcó la pauta porque uno de sus principales objetivos es que en el 2023 pueda llevar a personas a Marte. Entonces, hasta ese momento creo que son uno de los tres eventos más importantes y bueno, no olvidemos lo que también está haciendo Roscosmos, que es una empresa rusa que desde hace mucho tiempo ya estaba tratando de llevar a personal, sobre todo millonarios, a la estación espacial. Lo hizo ahora con el millonario y excéntrico de la moda Yusaku Maewa a esta Estación Internacional. No sé qué opines, a mí me parece interesante que ya prácticamente sea cuestión de dinero, el poder llegar al espacio. Bueno, la verdad también hay mucha investigación. Ahora que hablabas de Marte, bueno, se espera que en próximos años, décadas, se pueda llegar a Marte, el planeta más cercano ciertamente, y analizar las condiciones que pudieran posibilitar incluso llevar plantas, si se cuenta con agua, si se consigue efectivamente agua. Y investigaciones interesantísimas que para muchos están en la ciencia ficción, pero se están haciendo investigaciones a la par de estos viajes sin duda destacados. Dos cosas interesantes de Marte. Elon Musk dice que podríamos hacer una especie de atmósfera terrestre en Marte, pero lo podríamos hacer en dos vertientes. La lenta, a través de plantas y un modelo ahí un poquito más lento, o lanzando no sé cuántas bombas nucleares para generar esas condiciones térmicas que posibiliten. Y ojo, también hay otra teoría interesante. Dicen que hay una cantidad de materiales que tienen muchísimo valor en Marte. Entonces, que también, otra de las cosas, no es que estos personajes sean desinteresados en su carrera, quieren llegar primero, pues probablemente para apañar a todos estos elementos. Minerales, ¿no? Algún tipo de material seguramente costoso. Y además es que Marte es la única opción, porque Venus, por su condición atmosférica, nunca en ningún momento va a ser posible que ahí, desciendo a un ser humano, las temperaturas son... Bueno, te calcín, se calcinaría alguien que llegara a Venus con una atmósfera muy densa, totalmente gaseosa también. Y otro de los aspectos, primero, bueno, ya estuvieron los tres millonarios que dieron mucha fama, que están entre... que van y vienen al planeta, pero también hay otro evento muy interesante. Este se dio en el 24 de noviembre justo. Se llama la misión DART. Y el objetivo de esta misión es hacer un experimento para tratar de desviar el curso de un asteroide. Ojo, este asteroide no viene para acá, pero es uno de los más cercanos. Y van a probar a ver si a través de una nave... Es una especie como de coche compacto que van a tratar de moverlo para que bloquee el asteroide. O sea, que colisione con el asteroide. Exactamente. Tiene 160 metros. Es más, encontré una similitud muy interesante. Es como si se tratara de golpear un estadio de fútbol con un carrito de golf a 24 mil kilómetros por hora. Ese es el símil de lo que va a pasar en el espacio. Lo que quieren hacer... Estos son dos esteroides. Uno va, digamos, que dándole la vuelta al otro. Uno es Didimos y otro es Dimorphos. Y es una especie como de carambola de tres bandas. Lo que está tratando es golpearlo. Obviamente, en ese momento no va a haber un cambio total porque el otro viene súper rápido. Pero va a tratar de ir modificando poco a poco para tratar de ver si sería posible, en caso de que hubiera alguna colisión en el planeta, pudiéramos nosotros aspirar a salvarnos como humanidad gracias a nuestra tecnología. Y es que las grandes películas también de ciencia ficción, cuando se habla del fin del planeta Tierra, hablan de eso, de algún tipo de colisión con un asteroide o un cometa, que si no se tiene la capacidad científica para desviar dicho asteroide, pues acabaría con el planeta. Exactamente. Pero ve qué tipo de conversación estamos teniendo. Estamos teniendo conversaciones en donde ya es posible lo que hace cinco años hubiera sido, como bien dices, una película de ciencia ficción. Estamos mandando, bueno, los millonarios o las empresas o más allá de la NASA, que ya no tiene el monopolio, a personas para que vayan al espacio, para que puedan incluso aspirar a ir a Marte o a la Luna. No olvidemos que Artemisa todavía sigue pendiente. Va a ir incluso, posibilidades que hay una mexicana y entre ellos es muy buena. Pero una mujer que ahora es la que pisaría por segunda vez. Bueno, no, fueron varias misiones en los Apolo. Sería, no sé por cuánta vez, la Luna. Y así nos vamos a ir con esta carrera espacial que no sé qué opinas, a mí me tiene maravillado. Sí, sin duda es un tema de interés. Tú seguramente o quizá no viste alguna vez la serie esta de Viaje a las Estrellas, porque primero hubo una serie en televisión y ya después hubo dos, tres películas, creo. Y bueno, cuando uno era niño y veía la serie, realmente era impresionante ver los episodios de un planeta en planeta y todo eso. El señor Spock, simplemente. Y va a depender también mucho de que nosotros podamos inventar una capacidad de poder generar un poder importantísimo de energía para poder trasladarnos. Recordemos que aquí el problema no es la tecnología, sino la posibilidad de tener un combustible lo suficientemente potente para llegar a esas distancias. Y que no sea el carbón, como quiere Manuel Vázquez. No, imagínate, a puro leño, ¿no? Y es que déjenme decirles, a ver, muchas personas dicen, a ver, tenemos muchísimos problemas en la Tierra, ¿por qué tenemos que estarle invirtiendo al espacio? A ver, vámonos a pensar a súper largo plazo. Déjenme decirles, y esto lo hemos repetido muchísimas veces, la pandemia es el menor de nuestros problemas. El planeta Tierra está sometido a muchas cosas. Ahí les va. Obviamente tenemos el impacto de asteroides, como bien lo mencionamos. También tenemos brotes de rayos gamma, que es una cuestión un poquito más compleja. Las tormentas solares, el día que el sol se enoje y que realmente se ponga a irradiar, ahí podremos tener graves problemas. Obviamente lo que nosotros hemos provocado, el cambio climático, la contaminación y la escasez de recursos. Tal vez son cosas que no van a pasar incluso en este centenario. Pero, a la larga, más nos vale empezar a tirar cuerdas hacia otros lados porque no sabemos si los nietos de los nietos, de nuestros nietos, tendrían esos problemas. Entonces, hay que empezar temprano para que no nos agarren con los dedos en la puerta. Bueno, el cambio climático es también ya cosa de... Ya en breve, la verdad. Y lo platicamos en el corte. Te decía que yo siento este invierno un tanto caluroso, es decir, menos frío que otros inviernos. Y esto, a la larga, si continúa el clima de esta manera, podría tener cuestiones catastróficas para las ciudades que están a nivel de costa. Oye, y finalmente, antes de despedirnos, porque no está comiendo el tiempo, quiero recomendarles una película, a ver si tienes oportunidad de verla, se llama No mires arriba. Es una... Entre sarcasmo y cuestiones que tal vez podrían pasar, ¿qué sucedería si realmente un asteroide pudiera colisionar con la Tierra? Pero, ¿qué pasaría realmente? ¿Nos importaría, no nos importaría? ¿Qué haría nuestra clase política? ¿Lo capitalizaría o realmente se preocuparía por hacer algo por la humanidad? Entonces, ahí se las dejo de tarea, luego vela y me dices, y bueno, pues que tengan un excelente año, Héctor. La vemos y la platicamos. Enrique Villanueva, gracias.